Saludos amigos, antes de comenzar con el video les pido por favor que si el video les gusta o al menos les entretiene por favor denle like, ya que darle me gusta no te cuesta nada y te lleva menos de un segundo, esto se los pido por favor porque actualmente mi canal está en decadencia y si le das like a este video esto me ayudaría muchísimo y estarías apoyando inmensamente al canal y yo te lo agradeceré, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Amigos antes de comenzar con el video quería preguntarles si ustedes creen en la llorona, esa mujer fantasma que anda por las calles gritando por sus hijos fallecidos, bueno a continuación les presentaré un video un poco raro que no se sabe en que país fue grabado, en el video que ves en pantalla podemos ver a una mujer de piel pálida transparente bastante espeluznante arriba del techo de una casa y hace un sonido extraño, la verdad no parece que sea un montaje, la única posibilidad es que sea una persona disfrazada, por favor siéntete con total libertad de expresión para que me dejes tu opinión, tu punto de vista sobre este video, ¿crees que esta sea la verdadera llorona? ¿Acaso la llorona puede ser encontrada a cualquier hora del día? ¿Será acaso que los fenómenos paranormales pueden suceder a plena luz del día y no solo de noche? ¿Existe algún peligro de toparse con la llorona o crees que los humanos son más peligrosos que ella?